El mercado de divisas El mercado de divisas El recorte de compra de bonos y por lo tanto otorgamiento de liquidez excesiva al mercado Pero reconocido que no va a mover tasas hasta dentro de un año El Banco de Japón hoy toma una decisión de no mover tasas Pero además hace ver que hay convergencia en sus indicadores Que pudieran hacer presumir que la economía no calienta No eleva su ritmo de crecimiento Y por lo tanto no cumplirá su meta de inflación Lo cual implicaría que sigue en su escenario Que tiene ya bastante tiempo relativamente deflacionario Y Banco de China ayer pues anunciando que no movía tasas Como lo venía haciendo junto con la Fed o paralelamente Y por lo tanto permite un acortamiento del spread entre su tasa y la tasa de la Fed Lo que a su vez haría perspectivas De que hay una ralentización del crecimiento económico chino Nada grato de información para los mercados Así las cosas de estas políticas monetarias divergentes Le falta al Banco de México la próxima semana tomar su decisión La cual muy probablemente será dejar la tasa donde se encuentra Y enfatizarse en crecer las coberturas cambiarias Para tratar de aminorar el impacto de la depreciación Por lo tanto después en la inflación Así las cosas Hoy también tenemos una mala noticia Estados Unidos activa sus aranceles a China por 50 mil millones de dólares Deja pendiente otros aranceles por 100 mil millones de dólares Y bueno pues China contesta Vamos a hacer represalias Y una guerra comercial está activa a nivel mundial Aranceles para México Represalia de México Aranceles para Canadá Represalia de Canadá Aranceles para Europa Planean represalia para Estados Unidos Y ahora aranceles para China Y bueno pues se planea lo conducente Así que pues nada grato el escenario Y para colmo hoy William Dudley Quien era presidente de la Reserva Federal de Nueva York Recordemos que tiene 12 reservas federales La que integra la famosa Fed De la que hablamos comúnmente Y bueno pues él deja su cargo después de 10 años en él Y sucede que Si bien Jerome Powell no quiso hablar del tema de guerras comerciales Y estos tópicos Porque son de política fiscal y de política económica Que dirige el Ejecutivo Y quizás no quiso hacer mención sobre Una posición en contra de lo que Quien lo asignó al cargo apenas hace unos meses Bueno pues en una posición encontrada Pues William Dudley que acaba de retirarse Dijo hoy en su día de retiro Dijo Este es terrible lo que está pasando La posición de política comercial norteamericana Al igual que la de migración Son cosas que van a dañar nuestra economía La economía crece bien Está muy bien estimulada Y seguirá estimulándose hasta 2020 Gracias a la reforma fiscal estadounidense Pero ojo La política comercial va a generar un aceleramiento a la inflación La política de migración Va a generar un conflicto De disminución de la productividad estadounidense Así las cosas El escenario no es grato para ellos Y por lo tanto Pues encontramos una perspectiva conflictiva En un futuro próximo para Estados Unidos Según las palabras de Dudley Y sobre todo con énfasis A pues señalar un culpable El presidente de los Estados Unidos En Estados Unidos hay indicadores económicos positivos Actividad manufacturera de Nueva York 25 puntos Arriba del 18.8% esperado Producción industrial cayó Está en menos .1% Sorpresivo porque se esperaba un incremento de .2% Confianza de consumidor Universidad de Michigan 99.3% Mejora el 98.5% Estimado Así que en el balance Indicadores positivos Presionan a una posición De que la economía americana Sigue creciendo Como lo dice Dudley El indicador O el elemento De reforma fiscal estadounidense Está dando elementos positivos Pero su posición extremista Comercial y migratoria Pues va a generar conflictos adelante El petróleo bajó Todo lo que hay en la mesa Ahorita es elevación de producción estadounidense Bajaron los inventarios la semana pasada Y por otro lado Pues tenemos un escenario Conflictivo En el tema de OPEP Hay división En cuanto a la decisión Que se tome la próxima semana En cuanto a recortar su acuerdo Y bueno Pues veremos que decide Así las cosas El soporte en 2020 Resistencia 21 Al mayoreo Spread 1.12 Bajó ligeramente la volatilidad Más tópicos de toma de utilidades Que otra cosa Veremos Cómo respondemos El próximo lunes En estos indicadores Muchas gracias por su atención Pase un excelente fin de semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video